El Parque de la Madre El Parque de la Madre ¿La presidenta Blanca Lilia Arrieta? Sí, definitivamente ¿Por escrito? Por escrito, así es ¿Desde hace cuánto? No, ya tiene, casi desde que empezó su gestión ¿Y qué le dice? No, nada, simple y sencillamente no hay respuesta Y no hay respuesta tal vez porque Pues uno piensa, no pueden resolverlo o no quieren resolverlo Simple y sencillamente por lo que nosotros vivimos aquí Hacen sus necesidades fisiológicas Aquí Y lamentablemente Usted ve que hay unas cámaras del gobierno Que no sirven creo que para nada Porque aquí se pelean Aquí mismo Se ha muerto uno, se murió ahí Están vomitando a veces sangre Están alcoholizados Y la verdad es que nosotros hemos visto desde el punto de vista Que hace falta una rehabilitación para esa gente Pues al final de cuentas es una enfermedad Estamos hablando de un tema también de salud pública Y de derechos humanos Pero que no se ha hecho caso ¿No? Que no se ha atendido Hay lugares en los cuales se puede canalizar a ellos Por parte del DIFO Por parte del mismo municipio Para que se atienda este problema para ellos Para bien para ellos Y también para bien para la sociedad Claro que sí Porque no se nos olvide es un parque Como para venir a alcoholizarse Estar aquí día y noche Pues como que es algo ya ofensivo y agresivo Aquí hay niños Aquí hemos sufrido inclusive Por ahí hay robos Se han metido En la noche andamos meando Pero lamentablemente ni la policía siquiera interviene Y eso nos preocupa Porque digo bueno La transformación aquí en Álamo no se ha visto Pues usted es parte de la transformación Usted trabajó en ello Sí, desde luego Y sigo trabajando Pero lógicamente que hay gente que no cabe ahí Que no hizo lo que tiene que hacer Que se coló Sí Se coló Se les coló Ya No se cumplen Y lo siento mucho Alguien me dijo que yo me iba a dar un tiro en el pie Si hablaba de Morena Se equivocan Tenemos que decir la verdad Y la verdad es esta Si no hay avance Si no hay transformación Hay que decirlo Oiga Pues estamos a días Hoy es ocho En dos días es el Día de las Madres Y este es un parque conmemorativo El Día de las Madres O sea, el año pasado sí estuvo Pero lleno de De estas personas alcoholizadas Nadie vino Lamentablemente Véalo Yo digo lamentable Porque no puedo decir otra palabra más Miren nada más En una ocasión Una persona de aquí De la ganadera Me dijo Oiga ¿Y en qué le perjudican? Pues simple y sencillamente Digo Lléveselos frente a su casa Hay que se emborrachen Hay que orinen ¿Sí? Porque luego lo toman a más Y dicen Pues pobrecitos Sí, pobrecitos Pero se necesita Un apoyo De más nivel O sea, pobrecitos ellos Pero no exime a la autoridad De hacer algo Exacto ¿Sí? ¿Y que nosotros qué? También son ciudadanos Claro que sí También tienen derechos Sí También uno de esos derechos Es el estar tranquilos y seguros Desde luego que sí ¿Ha fallado Lili Arrieta en eso? Para mí sí ¿Sí? Por Hay como cierta soberbia No quiere responder Inclusive llega a burlarse ¿Sí? Pero en fin El pueblo lo ve Miren Ahí están Los muchachos Pobres de Dios También que necesitan Una atención Y ojalá Se fuera a otro nivel esto Porque es necesario Esta lucha Platíquenos así En un resumen Esta lucha de esta cancha ¿Cómo fue? Ah, no Fue muy difícil Acuérdense que Bueno, usted no Porque hace muchos años Bueno, pero yo sí jugué aquí Desde luego que sí Y también la presidenta municipal Vino aquí ¿También jugó ella? Sí, vino ¿Cuando era joven? Sí, aquí vino también ¿Y luego? Pues es lo que no me explico Sí, no hay conciencia ¿Sí? Aquí estaba invadido Por comerciantes Que negociaban Se vendían ¿Sí? Había drogadicción Bueno Hasta que Afortunadamente Nos echó la mano Un señor gobernador Fernando Gutiérrez Barrios Contacté con él Y me mandó con Jesús González Miaja Que era el secretario De Industria y Comercio De Veracruz Mandaron a investigar Y se dieron cuenta Que esto era una porquería Entonces decidieron Hacer este parque Estos árboles Que vi aquí Los traje En una camioneta De Pemex Estaban ahí Este La presidencia Y empezamos A sembrarlos Con chamacos De aquí Que son señores Cisneros Y que Ahora No sabemos Ya ni que decirles Bueno Oiga Reconozcan Esto es para el pueblo Es para que se divierta La gente Para que tengan Una salida Pero una salida Bonita El deporte Estamos ahí Siempre Hemos Este Hecho El intento De que no deje De haber Este evento ¿Se lo sabe? Sí Aquí Y seguimos ¿La iluminación Fue por parte del municipio Fue por parte de la colonia? Este Muchas personas Intervinieron antes Muchas personas En lo particular Se fundieron los focos Y nos apoyaban Hoy ya El ayuntamiento Ya interviene Como también El ayuntamiento Barre Aquí miren Barren Todos los días Barren Y todos los días Hay basura Pues claro Sí Oiga A ver Usted es fundador De Morena Acaba de hacer Una dura crítica De Pues que se les coló Esta presidenta Porque no Responde A los principios De Morena Porque hay soberbia Hay arrogancia Es lo que menciona Y todavía se burla Califíquenme la del 1 al 10 En su administración A Lilia Rieta No, pues sencillamente Aquí yo le pondría Que está reprobada Porque realmente No la puedo calificar En otros ámbitos Pero aquí Donde los ciudadanos Son los que tienen Que disfrutar De este parque Y que no lo pueden hacer Por esta situación Pues yo no les daría Ninguna Acreditación buena Ustedes de Morena No importa No le van a jalar Las orejas A mí no me jalan Más que Pues no sé Pero la verdad Está en que Los de Morena Debemos depinar Porque los que están Dentro de Morena Hagan las cosas Correctamente No ser cómplices Así es como yo lo veo Y lo siento mucho No va a venir Por ahí Va a venir En uno de esos El que venga El Isabel Cervantes Que es su amiga Vaya Yo creo que ellos Están conscientes De lo que pasa Que no esté en sus manos Resolverlo Ah bueno Si tienen voz y voto Y se quedan también callados Pues posiblemente sí Pero aquí Quien tiene directamente Este La autoridad Es la señora Si ella No quiere Es su bronca Que lo vea el pueblo Porque nosotros Los vecinos Estamos hasta aquí Usted es consejero Yo lo vi hace poquito En el arranque Es consejero Distrital Ahí Ahí al INE Sí Pero ahorita Porque estamos En la estructura Me tuve que salir un poco ¿Se salió? No, no, no Este Pusimos otro Pusieron otro muchacho Yo soy suplente ahora Ok Sí Pero seguimos Porque quisiéramos Hacer las cosas mejor Para la muerte ¿Cómo sale Morena Con toda esta administración Ahorita? Pues yo veo Que a nivel nacional Morena está bien Pero aquí Aquí estamos en duda Y un día Se lo dije A la señora Rocío Nale Luz Ámbar Tenemos rechazo En Álambra ¿Sí? Se lo dije Y lo repito Porque soy ciudadano Tengo mi palabra Tengo los testigos Tengo las ¿Cómo se llaman? Las herramientas Que si no quieren hacer caso A ellos Pues es su bronca Pero nosotros Como ciudadanos Tenemos la obligación De denunciarlo A quien sea A quien sea Mire, vea usted De leerlo Sí, está bien Sí No tienes Por ahí Entonces No Estamos en una entrevista Ahorita Ahorita Esa es la prueba Contundente Esta es la prueba De juego Para que lo vean No, y aparte A veces pasa gente Que vende raspados Agua Y se le van a decir Ok Dame una feria Ok, sí Así como ahorita Bueno, bueno Entendemos el tema De salud pública También Somos sensibles Con los ciudadanos Porque al final de cuentas Son ciudadanos El problema Se tiene que atender Desde el gobierno Para la solución Ojalá Ojalá y que esto sirva Y no se preocupen De que yo me queme Que pon morena No Yo tengo libertad De expresión Y libre albedrío Y tengo 71 años cumplidos Y me faltan 3 Para los 72 Y sigo aquí Y seguiré luchando Por cosas como estas Porque vienen En beneficio del pueblo Muy bien ¿Por qué? ¿Qué le alegan? Señor Pedro Cisneros Mire Ahorita Ahorita entrevistamos No se preocupe Muy bien Muchas gracias Por esta entrevista Al contrario Gracias a ustedes Ahí estamos Suerte con esto Pues esta es una entrevista También que realizamos En charla Con don Guadalupe Salas Que es fundador De la 4T en Álamo Y que pues hoy mismo Reconoce Que la administración De Blanca Lilia Arrieta Pues ha dejado Muy mal al partido Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos